Bueno, ya vengo bajando, pero venía distraído y entonces aquí hay que dar vuelta para allá Sí, pero esas matitas nos quedan mucho Vengo bajando este chorreadero y le seguí de frente hasta donde termina el chorreadero Pero termina y hay una pared muy alta O sea, sin cuerda no hay manera de bajarla Entonces, atrás los fielders A subir el chorreadero que está hacia acá Pero la realidad es que casi no se ve, sí está esa señal ahí, pero si bien es desatento como me pasó a mí Que venía pensando en solo Dios sabe qué Me pasé de largo Entonces hay que tener mucho cuidado, sí Aquí hay una señal, aquí hay otra Entonces la que por la que me despisté más fue por esta Porque pensé que era, más adelante hay un tramo donde tienes que hacer hacia la izquierda Yo pensé que era aquí y como no era para la izquierda y está muy andado el chorreadero Creo que otros aparte de mí se han equivocado Pues le seguí, no me la acababa Pero bueno, ya estoy aquí en la ruta, la voy a seguir Voy a despejar un poquito este tramo porque está muy engañoso, no se ve Bueno, saludos y bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!